¡Hola chicos! ¿Qué tal? Yo soy Alberic y hoy les tengo un nuevo video de construcción. Esta vez será de algunas ideas de muebles que pueden hacer para decorar algunos interiores modernos. Recuerden que casi siempre trato de hacer las cosas algo pequeñas para que puedan caber en casi todos los lugares y también para que no sean difíciles de hacer. Y bueno, trataré de dejarles buenas tomas por si quieren copiar las ideas y espero que les guste. Bien, primero haré una pequeña sala y para eso usaré los siguientes materiales. Bloques, escaleras y medios bloques de madera de abeto, trampillas, un bloque de cristal color gris claro, una maceta con un arbolito de jungla, un botón de piedra, escaleras de ladrillo y una piedra luminosa. Recuerden que ustedes pueden usar otros materiales como por ejemplo otro tipo de madera o material que tenga escalera y medio bloque, alguna flor para la maceta, otro color de cristal, etc. Bien, empezaré a hacer un sillón que ocupará dos bloques de alto, dos de ancho y cinco de largo. Primero pongo dos bloques de madera que serán los extremos del sillón. Después en la parte de atrás pongo tres escaleras de ladrillo de piedra volteando hacia abajo. Enseguida en cada extremo de la parte de enfrente agrego una escalera de madera también volteando hacia abajo. Ahora agrego los medios bloques de la siguiente forma. Ya por último pongo el botón de piedra en uno de los extremos para hacer que se vea como si fuera el control remoto de alguna televisión o de algún otro aparato. Bien, enseguida haré una mesa que ocupará cinco bloques de largo y ancho y uno de altura. Primero pondré cuatro bloques de madera de abeto que representan las cuatro patas de la mesa. Después entre cada una agrego escaleras volteando hacia abajo. Si se fijan las pongo así para que tengan un estilo muy parecido al sillón. Enseguida si ustedes quieren pueden poner en el centro una piedra luminosa que irá en el suelo y después por encima de esta el bloque de cristal. De esta forma la mesa tendrá luz propia y se verá muy bien. Ahora para que se vea aún mejor agregaré trampillas alrededor de cada pata de la mesa. Ya por último como adorno pongo en alguna de las esquinas la maceta con el arbolito de jungla. Aunque me hubiera gustado poderla poner en el centro pero el bloque de cristal no lo permite, de igual forma aún así se ve bien. Ya para terminar con la sala haré un sillón parecido al primero pero más pequeño. Listo, la sala ya está terminada. Ahora haré dos relojes antiguos. El primero será un bloque más alto y un poco más detallado que el segundo. Y para eso utilizaré los siguientes materiales. Bloques y escaleras de madera de abeto, un librero, un bloque de hierro, una trampilla, un marco con un bloque de oro, otro marco con un reloj, una valla de hierro y botones de madera. Bien, empezaré con la estructura principal del reloj que ocupará cinco bloques de alto, tres de largo y uno de ancho. Ahora en el centro de la parte de amero abajo pongo un librero con una trampilla y a los lados un botón de madera como decoración. Ahora en la parte de arriba coloco el bloque de hierro con el marco y el reloj. Después en medio coloco la valla de hierro para que parezca como una cadena que sostiene un péndulo que sería el marco con el bloque de oro. Listo, el siguiente reloj tiene solamente cuatro bloques de altura y con un poco menos de detalle en la parte de arriba, pero aún así se ve muy bien. Bien, por último si tienen una pared doble o no les afecta en nada, pueden agregarle madera en el centro para que su reloj se vea muchísimo mejor. Ahora haré un estante que tendrá una forma como de tronco de árbol con ramas y le pondré algunos libreros y otros adornos para que se vea muy bien. Para eso utilizaré los siguientes materiales. Bloques, escaleras y medios bloques de abeto, libreros, un baúl, una piedra luminosa, alfombras color gris y gris claro, marcos con un cuadro y macetas con arbolitos de jungla. Bien, primero empezaré a hacer la estructura principal que ocupará cuatro bloques de alto, cinco de largo y uno de ancho. Ahora agregaré los libreros y los adornos. Si se fijan es muy fácil de hacer y creo que se ve muy bien. Ahora si quieren pueden ponerle luz con una piedra luminosa como lo hago yo y después poner alfombras para que no se vea mal y mejore todo el estante. Listo, por último haré un escritorio y para eso utilizaré los siguientes materiales. Bloques, escaleras y medios bloques de madera de abeto, libreros, una piedra luminosa, un baúl, marcos con un cuadro, un cuadro, una maceta con un arbolito de jungla, una cabeza de esqueleto, una placa de piedra, un botón de piedra y trampillas. Bien, primero haré la estructura principal del escritorio. Después en los dos bloques de a mero abajo agrego trampillas para que parezcan como cajones. Enseguida con una placa de piedra y un cuadro hago como una laptop y a un lado pongo el botón de piedra como si fuera un mouse. Después uso medio bloque de madera de abeto y una trampilla para hacer una silla y que haga juego con el escritorio. Ahora agrego al suelo una piedra luminosa para que el escritorio tenga luz y la cubro con un cofre para que no se vea mal. Por último decoro el resto del escritorio y de la misma forma que el reloj, si tienen una pared doble o no les afecta nada, pueden ponerle unos libreros como lo hago yo. De esa forma se verá mejor. Bien, ya está terminado. Ahora les mostraré cómo está mueblado uno de los departamentos que rento a un precio muy económico en mi edificio. Peace, y'all. Gracias por ver el video. 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 Y nos vemos después. Bye.